hola chicos, con que están jugando? con Dinosaurios, porque yo soy pobre y tienen la marca yo estoy jugando a Coin Paki, ¿tienen la marca? yo estoy jugando a Coin Paki ese es el Paki, oh que cool, y déjenme verlo, déjenme verlo, oh pues chicos, les tengo una sorpresa déjenme ver la cámara por aquí, si Dinosaurios, entonces tengo otra cosa que vamos a hacer una ventura diferente, vamos a abrir esta aplicación que se llama, y ahora es igual DinoRide está cargando, ahorita vamos a abrir una sorpresa que les tengo, tenemos que usar esta aplicación ya está cargando, entonces nos sale aquí la cámara, y ahora sí voy, mira, de hecho uno nuevo, que viene incluido, vamos a retenerlo, listo, vamos a verlo este que es el Mahungosaurus, pusémoslo en la cámara, ¿te gustó? no, 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 soy un chulito, mira aquí nos está indicando que debemos hacer, vamos a ir aquí y nos envía a la colección, ok, apuérate un poquito para que la cámara se vea, ahí tenemos perfecto, ese no lo podemos abrir todavía, ahorita vamos a ver, ¿cuáles Dinosaurios tenemos? y activamos una vela y nos lleva a la vela, es un Carnotaurus, un Carnotaurus, correcto, ok, muy bien, Carnotaurus, vamos a ver de nuevo, de la cámara, ok, entonces ahora nos devolvemos, vamos a activar este Dinosaurio, ok, vamos a restañar, ok, entonces vamos a activar, con los que están jugando, dame, ¿quién quiere ir primero, Gabriel? yo, Santiago, ok, vamos a ver, que difícil, toda la eliminación del lugar, lo tenemos, guau, y ahora empieza la pantalla, guau, guau, este es el Ractor, se está indicando, que le demos clic aquí para ver, que se mueva la cámara, ¿cómo se ve? Charly, puede ser Charly, siéntate, ¿qué tal les ha parecido? bien, ok, entonces ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar esto, muy bien, mirad, tengo, mirad tu tercera specificity, mustedes pueden ver, que te quedes muy bien, tengo, mirad tu tercero, muy bien, ahora vamos, ahora, vamos, esta tapita, mirad, yo se vea, ahora vamos a ver, vamos a cañar, Ahora el de abierto, listo, la patita, ya, lo tenemos, vamos a ver primero las cámaras, una aparición, ¿sí? ¿no se llama? ¡Paki! Bueno, sí es un Paki, pero dice que es un Draco Rex, son dos, tenemos uno de los dos, 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 uno de los le demolo aqui y le voy a dar uno a cada uno tu como ya tienes el Draco Rex, este se lo voy a llamar a Santiago y este es el Musosaurus ok? para que... el Draco Rex, pero... este es the iceberg son un poco emocionados ok, que estas acomodando ahi? yo ok, dejeme ponerla como le vamos a hacer un ejercicio esa pero si no, dejame levantarla quien quieres darle primero? yo dejame, yo puedo levantar un poquito para que enfoque dame la patita wow, esperate esperen, no lo muevas mam, mira lo tenemos si lo puedes ver ya tenemos uno, dos wow este tiene otro sabor mira chicos, así va nuestro mapa ¿tienes otra sorpresa guardada? guardada? no, no tenemos sorpresa si quieren lo que podemos hacer es escanear mas nuestros dinosaurios les parece? no que? que parece? que parece? oh, este no lo hemos escaneado mamá, déjame ver oh, este ve aca la patita dale la manita dale la manita aquí lo tenemos no, no se puede no, no se puede oh, es un los azules pero baby creo que nos dan usan esta la patita mira, mira su colita mira su colita mira su colita pero, ¿por qué es este muy grande? ¿por qué no salió pequeño? a ver a ver a ver a ver qué pasó déjame ver una cosa diga adiós 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 cuéntanos liers program clá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!